Para convertir una fracción en número decimal, solo tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo, justo así. Ahora, acá, 7 como es menor que el de adentro no alcanza, por eso tenemos que completar con 0. Y cuando completas así desde el comienzo, se coloca 0 punto. Ahora, 15 por 4 para que se acerque a 70 sin pasarse, por 5 se pasaría, así que por 4 queda 60. Lo restamos y queda 10. Y como ya se restó, tiene que bajar un número y como no hay, completas con 0. Solo que acá ya no se pone otra vez punto porque ya estaba, así que seguimos nomás. 15 por cuánto para 100? 15 por 6, ¿verdad? Queda 90, así sin pasarse. Lo restamos y queda 10. Y como ya se restó, de nuevo completas con 0. Así que de nuevo, 15 por cuánto? Por 6, queda 90. Restamos y queda 10. Y acá es donde vemos que se va a repetir infinitamente, porque acá también se va a aumentar un 0. Significa que este 6 también va a seguir apareciendo. Así que de ahí sale la respuesta. 0.4666, así. Infinitamente, que también se puede escribir de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, o sea el 6, le colocas el sombrerito de periódico y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!